Atarapoto, una cámara de vigilancia registró el momento en el que, vean ustedes, una mototaxi termina impactando contra una camioneta. El choque se produjo en el cruce de los Girones Sucre y San Martín. Producto de este impacto, el conductor del mototaxi terminó con algunas lesiones en diversas partes del cuerpo y tuvo que ser llevado a un hospital, en donde felizmente ya se ha recuperado, ha recibido toda la atención y ha sido dado de alta. La investigación tendrá que decir de quién fue la responsabilidad. ¡Gracias!